Cuando volteo acá wey, cuando quise mazapanear acá wey, Plim, un batazo aquí, le agarré el pescuezo así al solo, agarré el pescuezo acá y ese wey ya no lo solté wey. Levántate la lima wey me dice acá, me levanto acá, así se escuchó la sangre así la wey, pinche boquetón que trae wey me dice, pues tápalo la wey. Ese wey me taponó ahí donde me poncharon, y aquí me poncharon y todas esas madres salían por aquí wey, toda la sangre, por la boca wey. Pasó de pe a pap wey, en la altura wey me pegó hasta el hueso. Carnate, te digo algo, ponle pitopelón en el YouTube, el n***o cagazón de Puerto Peñasco y ahí va a salir. Padre santo, nomás no me dejes morir en la raya. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿O por qué lo vas a hacer? Mira, el gordito ese y jugoso. Manteca le encargué, ese déjamelo a mí. El fierro machete pando, hijo, pues, ¿qué te diré? ¿Qué te contara yo, no? Es algo que es prudencia, pues, con inteligencia también, ¿no? Pum pum, no, 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 pues, le descargué los ocho fierrazos a la p***. Sí, mon. Pum 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 pum, no, 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 no. Ay, me decía que hay un juta de su p***. Plebes, bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast que ya tiene nombre. Se llama Café con Cheve, así nomás, porque a veces vamos a tomar café y a veces es cheve y a veces nada, así nomás. Su compa Carlos Calante. Su compa Edvard. Y tenemos un invitazo de lujo desde el barrio del oriente de la BCM de la 2313, mi papá, así nomás. El compa Blackie. Ah, así nomás, el compadero y de la BCM. Así nomás. Bien pendiente. Así nomás, mi papá. Bien pendiente por hacerlo. Algo bien. Acuérdense la distancia aquí del micrófono para que se escuche bien. Para que se escuche bien. Al tentón, viejo. Bueno. Compa Blackie. Dígame. Su nombre, para que lo vaya conociendo la gente, plebe. Ok, ok, pues se da cuenta que mi nombre es Erick Alfonso Molina Estrada y pues aquí estamos brindándole la atención y el apoyo a mi compa Cano. Y pues a mi compadrito aquí, pues que no se raja. Así nomás. Así nomás, mi papá. Pony, empácatela. Antes que nada, quiero mandar un saludo yo a mi amiga del Hong Kong, Sofía, que es el tipo de p*** número 3. Casi nada. El viejo mandando saludos para el Hong Kong. Es que me pidió saludos ahorita. Oye, iba a tener un descuento todo el mes de febrero al usar el código tipo 3. No, no es cierto. Puta 3. Pero un saludo, ahí estamos a la orden. Es que me mandó un mensaje ahí y me mandó saludos al otro podcast. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. A mi compadre Mauricio también, a mi compadre Mauricio, que está para la filinquera el viejo. Saludote, compa Mauricio, estamos a la orden. Se quema todos los podcasts el viejo. Sí, gracias por el apoyo, pero usted compa quiere mandar un saludo. Sí, cómo no, pues para toda mi familia, a todos los Molinas Estradas ahí que estamos a la orden. Bueno, desde aquel lado del Sobaco del Diablo, para el Oriente también, pa. Así nomás. Así nomás. Fierro machete pando. ¿Qué significa el fierro machete pando? El fierro machete pando, hijo, pues, ¿qué te diré? Que te contara yo, ¿no? Es algo que es prudencia, pues, con inteligencia también, ¿no? Es un fierro machete que ya sabe usted, ¿no? Para que se pueda usar como para apobar árboles, ramas, o viceversa. O como, pues, también como para narguear al Cholo a la venga también, que la chingada, pues, que se anda portando mal. Tres ejemplos empleando la frase esa. Enverguiza, el fierro machete pando, para que se pongan acá. Fierro machete pando. Eso como frase de Cholo. Sí, sí, sí. ¿Y la del Flander? ¿Cuál es la del Flander? Mande, 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 Flander. ¿Por qué, hijo, mi mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Híjela! Eso no me había ido, compa. Eso no me había ido. Hoy, mira, invitamos a mi compa Blackie de acá del barrio. Porque, pues, es un personajazo icónico del barrio, la neta. Sigue cuidando el barrio 24-7 el viejo. A la orden. Así no mal. Bien pendiente por esa la alpinacata y para lo que va entrando y para todo lo que va saliendo. Plevada. ¡Ja, ja, ja, ja! Plevada. Así no mal. Compadre, ¿cómo anda? ¿Todo bien o qué? Bien, bien. Fíjese que llevo dos, tres huesquitos. Pues, ando medio jodido. Fuimos para Culiacán, plebes. Grabamos una bola de podcast. Porque vamos a empezar a subir lunes este podcast. Y jueves, yo creo. Sí, mono. O no hemos puesto bien el día. El de los mitotes. Jueves, ¿ves? El jueves está bien con la artisteada. Y, pues, mi compadre ya grabó con La Ventaja. ¿Con qué más bien? Grabé con La Ventaja. Grabé con mi compa Panchito Redondo. Con los tres de la M. Unos morros que están pegando. De masa. De masa. De masa. Con mi compa Rabanito. Mi compa Blas Murrieta también. Que le apesta el boli para la pluma al viejo. Jajale, manteca le encargué. Compositor. El viejo de Tito Torbellino. Tito Torbellino, señor. Y Tito Torbellino Jr. también. Así que, espera. Este jueves ya se sube un podcast de esos. Yo creo que va a ser... Bueno, vamos a ver, pero La Ventaja. O a ver cuál subimos, plebes. Pero ya, equipa adelante todos los jueves. Regresan los mitotes de mi compadre con la artistia. Y todos los lunes este podcast. Que ustedes pongan aquí los comentarios, plebes. Si dejamos al compa Blaki ya de planta. El viejo ya quiere ser youtuber, ¿no? Échenle galleta y échenle carisma. Pues también ahí. Hay que tenerle el apoyo. Pues ahí, porque aquí vamos a estar aquí. A la orden, ¿no? Así nomás. Tiene la gente hija que ya andamos en el bergatanazo, ¿no? Plebada, plebada. Bien pendiente por ese lado. El pinacate, ¿no? Ahí vamos a estar bien pendientes para todo lo que va entrando y para todo lo que va saliendo, ¿no? Y arre con la que arre. Y ujule con el uf. Y uf, uf, uf. Arre con la que arre. La frase perro. Un brinde, plebe. Salucita. Salucita de la más buena. Saludita de la buena. Así es. Salud para todos ustedes. Están viendo el podcast con una chebecita, plebes. Algo bien. Poño, ño, paca, te la dijo mi compadre C-C-C-C-Cano. Ujule. Déjenme, estamos grabando, plebes, ahorita a las 12, domingo. O sea que ahorita me voy a meter la verguiza a editar porque mañana tiene que salir a las 5. 5 de la tarde. Excelente. A las 5, así que valoren. Valoren porque es una verguiza. Dejen los comentarios también los que quieran. Saludos, plebes, también. Jálense los pelos. Ahí, pues, a todos los que dejen su comentario. Así es. También vamos a dar unos regalitos. Unos regalitos que hay pendientes. Eso también lo vamos a regalar en este podcast con todo el favor de Dios. Plebes, hoy el tema es cosas de Yolos. Ájale. Ya ha tirado mucho saludo, mucha intro. Unas anecdotonas se va a aventar aquí mi compa. Ay, trrr. Mario. Ay, trrr, trrr, trrr. Trrr. Martillazo. Ahí nomás para que la gente va y diga, ¿no? Que, pues, aquí estamos a la orden con el compa Cano. Y, pues, con mi compadre aquí, que, pues, se la rifa con los pocas, ¿no? Así nomás. Y, pues, ustedes mandan. Así nomás. Y ustedes dicen. Queremos, queremos, compa Blackie. Mándeme. Podríamos contar algunas anécdotas. Algunas que te acuerdas tú de algún tiro que te hayas pegado en el barrio. Ay, no, manteca le encargué. Sin nombre nomás. Sin letra, sin marca, sin marca. Ay, nomás, papá, papá. Sin marca porque estamos al aire. Para que no se van a rascar, pues, no. Y si le pica, ¿cómo dice el tomo? Sí, el que le pique es que se rasque, mierda. Madre, güey. Nomás que si te rasca, pues, te lava el dedo, pues. Porque está el cabrón. Ok, una anécdotas de qué puede ser, compadre. No, pues, qué aventuras, carnal. ¿Alguna aventura? Te pudiera yo contar, dedos me hacen falta. Pues, la primera, ¿no? En el estadio municipal de aquí, de Puerto Peñasco, va. O sea, bienvenidos ahí, pues, en los juegos de béisbol. De racquetbol, de todo. Sí, me acuerdo yo que ahí donde, pues, en paz descanse, ¿no? Bueno, pues, el pinche viejo este apestoso, ¿cómo se llamaba? El viejo apestoso este, el que entrenaba al TT, pues. Sí, 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 ya me acuerdo. No dijimos sin marca, pues. No, 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 pero sin marca. No dijo nombre, dijo viejo apestoso. Apestaba el viejo. Estaba viejo y apestaba. ¿Cómo se llama la carta que sale en la lotería, güey? El pinche viejo Prieto ese, güey. El Catrín. Ah, no, 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 el Negrito. ¿No? El pinche viejo del sombrero es un pinche viejo. El valiente. El valiente. El valiente, sí, pues, Don Juan, Don Juan, pues. Se enfadó de la arceña, güey. Don Juan. Ay, ¿qué? ¿Cómo estuvo? ¿Pero si estaba apestoso el vato o le decían así nomás? No, 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 era bien coyote, el hijo de la chingada. Yo me acuerdo que en esos momentos, pues, uno, pues, quería tirar vergasos, pues. No, o sea, que quería uno distraerse, pues, en cosas buenas, pues, en aquellos momentos, va. O sea, que el compa Blackie quería ser boxeador. Sí, 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 sí. ¿De cuánto tiempo para atrás estamos hablando de esa anécdota, viejo? No, pues, te estoy hablando de hace como unos 12, 13 años. Ok, ok. Sí, pues, ahorita yo tengo 31 años de edad. Y le doy gracias a Dios, la verdad que... La que tiene 31, pa. 31. Yo pensé que era el más morro, güey. No, pues, yo soy el más metro, pues. Pero yo tengo... Yo soy el más morro. Yo tengo 32 balas, güey. 32. Somos de la cadaña, pa. No, casi nada. Así nomás. Sí, pues, pero da de cuenta que, pues, yo no dejaba que, pues, me subestimaran a mi gente, ¿no? Y da de cuenta que, pues, yo era el primero que yo le levantaba la mirada y... Ok. Y los peorreaba también. Y ahí decían, no, pinchinero. Hijo de su chingada, madre. ¿Por qué no se le quita la verga a los baquetones? Y así fue. Y me dice el compapiolino. Le mando un saludo al viejo ahí. ¿El piolín del barrio? Sí, el piolín. El mismo que viste y calza, güey. El peligrosísimo piolín. ¡Hijuela! Un saludo, carnal. Así nomás, mijo. De este güey. Es un verguero que no lo mira el piolín. ¿Dónde está, güey? No, el piolín anda chambeando en el charco. Es del charco el viejo. Pero da de cuenta que esa vez se iba a pegar un tiro el piolín. Sí, mon. No. Sí, estábamos yo, el piolín y sin marca por otras dos personas, ¿no? Yo no traía cinto, compadre. No traía cinto a la verga, compadre. Fíjate que como ato curioso. Se me andaban cayendo los pantalones a la verga, ¿no? Pero con la frente en alto a la verga. Así nomás. Y luego me dice mi compa Piolín. Compa negro, se trata de lo siguiente. A ver, hay que resalte y resulta. Pues, se da cuenta que ya miro el objetivo aquel, el más grande. El blanco ese. El gordito ese y jugoso. Manteca le encargué. Ese déjamelo a mí. ¿A poco sí, Nino? Mira, le voy a hacer saber y le voy a cantar un tiro por la derecha. Adelante. Yo aquí te voy a estar viendo. Pero si alguien brinca, yo me lo pongo en uno a la verga. Y sí, y me miraban los, 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 los de la... ¿A qué, los de cerros? Bueno, pues, los de cerritos, pues, que decían y que no decían, porque nosotros no éramos nada, ¿no? Pero, pues, cuando menos pensaron, pues, se toparon con murallas, la verga. Y yo remangándome los pantalones, acá hay uno aferrado y viendo el piolino, a mi compito piolino. ¿Sobre, pues? No mucho guajara májara, pues. Un sobre de ese, la verga. A ver, ¿quién es el postor? Y brincó aquel becerro, ¿no? El que tenía un chingo de braque acá, bien bonitos acá. A ver, rositas, amarillos, verdes y de todos colores. Estrellitas y de amor. Eso se acuerda bien, verga, de los detalles, verga. Y luego, y luego, y luego le, 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 le digo al otro becerro que andaba conmigo, ¿no? Porque es un becerro que vale pa' pura vela. En ese momento, y en estos momentos también, porque usted sabe de quién. Lo trae bien a entrar. Él sabe quién es. Sí, 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 por si me llega a ver o por si no me llega a ver, no, pero con todo respeto, pues. Tú te vas a servir, amigo. Así nomás, carnal. De este, pues, lloviendo. Lloviendo me mojo. Y estaba la... Usted te meten frases acá, ¿no, compadre? Estaba la... Estaba la... La de la L. Y la de la S. Y la de la M, ¿no? Y tanto. Pero uno y solo dos. Dos, tres personajes, pues. O sea, o sea. Había público, pues. New, New, New. Había morritas, pues. Había morritas. Sí, había espectadores, pues. Sí, sí, sí. A ver, el Piolín se iba a pegar un tiro y le pidió un esquino a usted. Si brinca otro, pa' que me hagas el paro. O sea, que había... Así tuvo el cuadro. Había un juego, pues. Había un juego de básquetbol, pues. Ok. O sea, muy mencionado, mundo. Y un lado era el gimnasio de box. Ok. Sí, pues, enseguida, pues. Y todos eran boxeadores. No, no, no. En ese momento. Nomás como dato curioso. No, pues. A ver cuenta que salió de la nada eso, pues. ¿Qué onda, compañero? ¿Vamos al gimnasio? No, pues, vamos. A ver qué hay por ahí. No entrenaban ni nada, güey. No, no, no. Nomás fueron al gimnasio a ver qué rollo. Fue así, de la nada, pues. Sí, mon. O sea, íbamos en la prudencia de ir a ver el partido, pues. Sí, sí, sí. Y estar bajando monstruos, no sé. Comiendo semillitas, semillitas. Y papitas y la chingando. Y, pues, entonces, dio la casualidad, pues, de que entraron como 20 cabrones así. Y luego me dice mi compadre, ya miró. ¿Cómo? Se te quedaron viendo bien feo. No, no, todos, así era, güey, todos, así era. Como que, queriendo decir. Lo que hicieron a humillar a hacer menos. Ahí está el pinche becerro ese que viste y calza, ¿no? A ver cómo le vamos a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? Entre cinco o entre seis le vamos a llegar. La lírica, perra. Y yo nomás viendo el bistec, ¿no? Viendo el bistec. La miradita con la boca. Y luego le digo a mi camarada, que está un ladito a mí. Padre santo, nomás no me dejes morir en la raya. Ahí, por favor. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué quieres hacer? ¿O por qué lo vas a hacer? Mira, 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 mira. La verdad. Muchísimas preguntas, dudas existenciales. La verdad, mira, se trata de lo siguiente. Se trata de que no hay mucho verbo, güey, la neta. No hay mucho verbo debilita, güey. Al más grande, déjamelo a mí, güey. Y ese, güey, yo lo voy a resetear a la verga. Y pañan en compáquetela a la verga. Pero primero, compapiolín, usted se va a dar con la que arre. Y sí, pues. Negro, cállale pa' acá, verá. Negro, la neta, no te vas a meter, güey. No, yo no me voy a meter. Yo no me voy a ver. Pero el primero que brinque la verga, yo lo voy a resetear a la verga. Chinga a su madre. Así no, mamá. Como egolista me voy a agarrar a la verga. ¿Sí me entiendes? Dice, si no te tiro con una madre, te voy a tirar con otra madre. Y lo, no, 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 aguanta, aguanta, blá. Que no, 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 no. Estaba haciendo la esquina usted ahí, pues. Sí, no, pues yo estaba libreto. Deje lo que se pegue en el tiro. Fíjate, güey. Yo estaba libreto. No era ni el del tiro. Y estaba sembrando el terror de que tú le decías. Nomás tú no te metes aquí. Carnal, carnal, te digo algo. Ponle pitopelón en el YouTube. El negro cagazón de Puerto Peñasco. Y ahí va a salir toda la pena. Pitopelón. Ahorita te lo voy a enseñar, güey. Ya está pitopelón. Está en YouTube. Lo vamos a poner aquí. Y luego me dice la play. Pichinero cagazón. Me vale verga a mí. Y que se va a la verga, la verga. Y lo agarrá a cerotazo así. No, pero a ver, ¿cómo fluyó el tiro, güey? Se empezaron a pelear. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo estuvo el cuadro? Estaba en la puerta yo, güey. Como buen postorno. Viendo, pues, el bistec. Y, ¿no? Y el piolín acá, ¿no? Se quitó la lección. Sobre, mijo, a la verga. Déjame, chapo, a la verga. Yo quiero ver a la verga. Que usted sí me entiende. Que se jale los pelos a la verga. Y que sobre ese a la verga en mucho verbo. Mucho verbo, debilita. Es verdad, mi compa, acá, ¿no? A fuego, a la verga, ¿no, güey? Está como el chino piloto, con rolos acá entre medio. Y, pues, se hace cuenta que, pues, en ese momento, pues, sobre, sobre, sobre. Arre con la que arre, porque ya me andaba lebrestando yo. El diciendo como que, ¿qué onda la verga? ¿Qué onda la verga? ¿Qué onda la verga? ¿Qué onda la verga, güey, 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 güey? O agarrarlo al lado, en un pinche cocorrón me han dado. Ay, llánate a la verga, tú chingamos a la verga. Los galones aquí como los pitos. O ya me perdían con la camiseta acá. Sobre, 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 con un chiquito a la verga, güey. No mames, fierro. Y Simón, y sale aquel vato, ¿no? El de la O acá. Un gordo y jugoso acá, güey. Prieto Moreno acá, güey. Pero Prieto Moreno no hay otro como yo, pues. El negro black, pues, ¿me entiendes? El de la O. Y el de la T a lo último. Así nomás, güey. El de la ORT. Y sí. Y, y, y. ¡Fierro, pues! Y luego me dice, compa, Merak, ¿no? Saludazo para el viejo. Saludos, compadre. ¿Qué onda, Blackín? ¿Sobres? Piolín, sobres a la verga, güey. Mucho, güey. Ya, ya, ya. Ya me estoy precipitando yo la verga. Ya como que ya es mucho la verga, güey. Oye, la típica. Y si te pega, yo te voy a meter otra verguiza, tío. No, no, no. Le perdí unas patadas en el culo la verga, güey. Y ya de cuenta que, que así, güey. Se empezaron las mazapanías, güey. Se escuchaban los pinches trompones a la verga. ¡Pum, pum, pum! Y la verga acá. Y viendo el Piolín. ¡Pinche madre a la verga! Que no te doblen. Que no te doblen, porque si te doblan, vas a doler verga, güey. La neta. Si te doblan la verga, no me quiero meter yo. Pero si me meto la verga, lo voy a hacer cagada a la verga. Le voy a pegar a los dos. Y el dicho, le he hecho, no, güey. Piolín, me lo mazapaniaron, güey. Me lo mazapaniaron, güey. El gallo que llevaba, güey. Y el gallo giro. El gallo giro. ¿Será bien ahí, compadre? Aunque esté lejos. Sí, sí, está registrado. El gallo giro. El tiro de pintito, pues. Los sopapearon. No, 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 no. Me lo pusieron a la verga de banca. Todos me lo doblaron. Pero, ¿y él fue el que cantó el tiro, no? Sí, pues. Él cantó el tiro. Está feo eso. O sea, que él era el de la atención, pues. Sí, sí, sí. Yo porque yo... Yo era su mano derecha en ese momento, ¿no? Está feo cantar un tiro que te mete una vergüenza a ti. Porque llega de bravero, pues. Y trazo, papeado. Pero ahí estaba mi cómodo. No, pero pues, o sea... ¿Y qué pasó a continuación, compadre? La continuación nunca. Hombre, si te contaran... Y lo dicen las morras. Pinche morro cagazón. Pinche negro cagazón. Me vale verga. Me vale verga. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué decían eso? Porque, pues, si me entiendes, agarró una piedra a la verga acá. Y se la aventé en el hocico a la verga acá. Cuando más apañó a mi compa Piolín. Y cuando me lo voló a la verga. Yo me agüité a la verga. Y dije, no, pues, qué pasita a la verga. ¿Cómo que acá? Qué pasita a la verga, güey. Y lo agarré y lo reseteé a la verga. Como un perón. ¡Pum! ¡Ey, negro! ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? ¿Qué dijo su pinche man? Déjese caer conmigo a la verga, güey. Y pédese un tiro conmigo. No, es para que voy a eche el color. No, no, no. ¡Mini! ¡Mini! Ven para acá, güey. Mira, no trago cinto, compa, la verga. Pero présteme su pinche cinto a la verga. Papearle una vergüiza a su compa. ¡No, no, no! ¡A otro compa del morro, güey! Sí, mora. El morro del Elixir. Sí, 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 sí. El otro Becerrote también, pues. ¿Y la morra cómo le decían? No, pues, estaban de espectadoras, pues. Las muchachas, ¿no? Allá. Y yo en son de paz, ¿no? En esos momentos acá. ¡En son de paz! Sí, sí. Antes que empezó el tiro, que la verga era todo de sopa en paz, dice, güey. Pero, no te vayas a meter. No, 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 ni en cuenta yo. Yo, X. No, no, no. ¿Fue el tiro ganado o tiro perdido? Ah, güey, os iba a meter. Sí, 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 sí. ¿Ah, y le pegó un ruscazo en el pecho? Sí, no, lo reseteé a la verga. Yo volteo para abajo y no miro nada. Lo primero que mire, ¡boom! Una piedrita así, redondita así. ¿Una piedrita así? ¡Di Shimanón a la verga, güey! ¡Di Shimanón a la verga, güey! Una piedrilla ahí. ¡Di Shimanón a la verga, güey! Como dicen, no tengo puños. Tengo un puñón a la verga, güey. Y yo acá, ¡Negro! ¿No te vas a meter, eh? No, todo bien. Y mi comparito, ¿No? ¿Black In? ¿Para atrás, güey? Todo bien. No, 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 aguante, güey. No, 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 pierdo acá. Y ¡pam! ¡Nada verga, güey! En la pechuga de pollo, la verga. ¡Nada verga! Tiene una camiseta blanca, me acuerdo acá. Se le quedó pintada la verga, güey. Porque esa madre estaba llena de cagada, la piedra, güey. Aparte, güey. ¡Pinche! ¡Pinche morro cagada, me dice acá! ¡Ah, sí, puto! ¡Soy cagada, la verga! ¡Mini! Véngase. Matan, hijo, la changa con el cinto, ¿verdad? ¡Amárramelo, la verga, por favor! ¡Amárramelo, la verga, por favor, no! Y ya me lo agarro y me lo ajusto, ¡Lijo de la chingada, no! ¡Ahora sí, puto! ¡Deja que se calle la verga, güey! ¡Ah, sí, güey! Con usted. Pues, vámonos recio la verga. ¿De qué lado más que la iguana la verga, no? Y dice, me deja ir el cholo, ¿no, güey? Y dije, este güey me iba a pegar un vergazo a la verga, compa. Me va a doblar el hijo de la chingada. ¿No estaba más ganado ese cholo, qué? ¡Opa, así! O sea, le pegó al otro y le brincó otro, güey. ¡Qué onda! Ese mismo güey, güey. ¡Ah, el mismo de la piedra! Sí, sí, sí. Se alivianó, pues. O sea, que yo me agüité, ¿por qué? Porque me doblaron a mi compito. Ok. Pero se recuperó de la pedrada. Y había pegado un, dos, tres vergazos. ¿Qué dijo? No, pues, aquí se van a sentar. Pero, pues, para Juan Niebre. Ok, después del pedradón. Para Juan Niebre a la verga ese... Hombre, pues. ¿Le pegó el pedradón y luego se pegó el tiro con él? Sí, pero no te llegué. Sí, pero no te llegué. Ok. Pero ya se me gustó. A su mismo, compa. Yo le dices, a ver, a su mismo, compa. ¿Qué onda, compa? Yo me quiero pagar un tiro con el vato, pero que me prenden un cinto, la verga. Yo quiero un cinto, la verga, para curarme chido. Y se lo prestaron. Sí, no, en caliente, cholo, la verga. Se lo que está, la verga. Es más, amárramelo, la verga. Y póngamelo bien, la verga. Y fierro, machete, pando, la verga, ¿no? ¿Qué onda, puto, la verga? Fierro. Fierro, puto, mijo, la verga. Sobre si me dejé caer, la verga, güey. O sea, no, güey. Pues, pinche, cholo, güey. A unos vergazotes chidos, güey. Machín, güey. Pero, pues. Pero son los tiros que te gustan, pues. Sí, sí, sí. Que se sienta la adrenalina, la verga. Que pese un vergazo, la verga, güey. Y que, pum, bote la sangre, la verga, ¿no? Y yo lo agarré, el mato, así, güey. Como tu braque, así, la carnal. Pero ese, güey, traía braque de colores, güey. Colores neones. Rosita, amarillo y la verga, güey. Neona, la verga. Lo agarraba yo con la derecha, güey. Pum, le pegaba unos vergazones, así, güey. Y botaba la sangre, güey. Y ya cuando empezaron a decirle, ya, ya, negro. Ya te pasaste, verga. No vas a matar. Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo. Y a todos los... Nero, Nero, aguanta, aguanta. Carmina Urana, ¿no? Aguanta, Sara García. Aguanta, Sara García. Deja que le explote la almohada al hijo de su pinche madre. A la verga, ¿verdad? No, es para que vaya y le diga a la verga de sus hermanos también. A la verga, güey. Y sobre ese también a la verga, ¿no? A la verga, no. O sea que estaba duro el vato, pero le metió una verguiza. Y, güey, le arranqué, güey. Yo lo traigo un chingo, tío, que traigo un chingo de braque así, güey. Se lo arrancó, güey. Yo no supe, güey. Yo iba al barrio y coroné. Y toda la mano se cagaba por lo de eso. Y su pinche lima yo me la llevaba aquí a la verga. Como trofeo. Y me fui para el barrio. Para todo, para el carpintero. Me acuerdo. Muy bien. Así nos va a ver en ese momento, ¿no? Y luego llega el J de la juguera, pues. No. Negro. Es sin letra. Te pasaste de verga, güey. ¿Cómo? No, güey. Pinche morro, güey. Le tumbaste dos dientes, güey. Le tumbaste todo lo braque a la verga, güey. Un atrasado. No, 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 compa. Tú me cerró de la verga. A mí no me enreda la verga. Yo estaba acostado. Se pasó de verga. A ver, cuenta, pues. Que iba saliendo de mi casa a la verga, güey. Y sí me entiende. Y que verga. Como es como que si usted, pues. No. Alguien. O sea. Le quiere hacer algo a usted. ¿Quién no brinca, pues? Yo brinco en caliente. ¿Sí me entiende? Y en ese momento así fue la situación, pues. Yo brinqué a la verga y ni pedo, pues. En ese momento. Se dio, sí. Me aceleré. Y tampoco lo obligó. El Cholo se quiso pagar el tiro también, pues. Hasta Cinto le prestaron a sus compas, pues. ¿Cómo lo van a hacer de pedo? Si ellos propiciaron la masacre. Y ese era el Blackie de hace 12 años. Imagínense lo que ha pasado en todo ese transcurso. No, pero todo bien, mi gente. De este, pues, estamos para darle el apoyo. Para cuando ustedes digan. Y para cuando ustedes manden también. Pónganle en los comentarios. Yo amo al Blackie. Así es. Así es, amor. Excelente, hijo. El Flander. Mande, mande, mande. Manteca te encargué. Pero que no sea Chepino. Que sea de la Bical. No voy a creer nada, güerito. No. Ah, ¿no le vas a llevar nada al güerito? No. Que venga el güerito, pues. Y que compre él. Porque, pues, yo no lo voy a comprar. La verga, huevo. La verga. No, es que llego a la tienda, güey. Y desde una cuadra, güey. Desde mi casa, güey. Y luego. Don Alfredo. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. No, viceversa, pues. O lo que sea, va. Palabrito minguera. Deme. Deme cuatro cigarros de cartón. ¿Qué? ¿Cuatro cigarros de cartón? Pero, pues, ¿cómo? No trae palmar, güero. No, pero quiero de cartón yo. Quiero de cartón yo. ¿De cuáles son esos? Palmar de cartón, pues. O sea, me extraña siendo araña usted. Alfredo, ¿cuánto tiempo no tiene usted aquí, pues? O sea, teniendo el puesto este, güey. Y que no sepa usted. O sea, me extraña siendo araña, va. Y luego, pues, saca cura, saca botana el viejo, pues. Porque es del barrio, pues. Y luego, ¿cómo es el gritito que hace? Ay, no sé cómo. Sí, güey. Así el gritito medio... Está medio psicotrópico el viejo. Pero ahí le mandamos un saludazo. Machine. Bien, Machine. El de la Vical, don Alfredo. Don Alfredo, un saludón al viejo. El que dice y mándanos. Ay, ¿y a tu hermanito no le va a llevar nada? Así dice. Y al güerito, ¿tampoco no le va a llevar nada? No, al güerito no. Al güerito que venga ahí y que compre él. Porque pues yo no le voy a comprar. Oye, Blacky. Mándeme. De este... ¿Nunca te ocurre aburrir, güey? No, carnal. No, güey. No. La verdad que... Una mala experiencia, carnal, la neta. Con un hermano, ¿no? Que yo sí tomé la gloria, ¿no, güey? A mi compa Bruno. Y hasta donde esté. Y si usted me está viendo, carnal. Y si usted está en la prudencia, en este momento te mando un pinche saludo, güey. Bien Machine, carnal. Pero nunca me voy a olvidar yo, carnal. De que usted, cuando usted me hizo saber a mí, de que usted se hubiera aburrido. ¿Qué le dije a usted? No te vayas, carnal. No, no. A mí me vale verga, güey. Es que la neta yo tengo bien atrasada a mi familia, carnal. Y da cuenta que mi familia, güey, ocupa dinero. Yo ocupo dinero, carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo le puedo hacer? Pues no puedo matar, güey. ¿Sí me entiendes? No puedo hacer nada, güey. No puedo robar tampoco. ¿Sí me entiendes, güey? Por respeto, güey. Pero me hubiera aburrido a la verga, güey. No, carnal. No te vayas a la verga, güey. Mira, güey, se me ponen la pinche pichina, güey. Sí, carnal. Me dice el Brunito, carnal. En la gloria, carnal. Bien machín. Me dice, carnal. Me voy a aburrear. No te vayas, güey. No te vayas, güey. No, sí, carnal. Es que da cuenta que si me voy, si me voy, la voy a pegar. Pues qué chingón, güey. De tu parte, güey. Que tú veas con esa buena voluntad, güey. Con esa buena voluntad, Simón. Y esa mentalidad de que, pues, vas a pegar a zarpasos, güey. Si me entiendes. No hay pedo. Si te montas, no sé, 15, 20. Fierro la verga. Y si te van a dar algo que verdaderamente vale la pena. Adelante, güey. Pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, pasaron cuatro semanas. Y naranja, dulce, limón partido, carnal. ¿No? Y hasta la fecha. Chale, la gente así la perdió. La perdió bien feo. Llega. El donito, pa. Ya está. Por respeto para su familia. Respeto para él. Para descansa el viejo. Ahí la perdió el compa ratón también, pa. Sí, carnal. El compa ratón. En eso, pues, eran de la misma cuadrilla, pa. Sí, sí, el compa ratón. Iban en la misma cuadrilla y también la perdió el viejo. Saludos. Y bendiciones para su familia también. Camaradísima, machín. Va, que te lo haces, compa ratón. Salgo bien. No, pues, eran cloroformos, carnal. ¿Sí me entiendes, güey? Sí, sí, sí. Viejo lobo, viejo lobo, machín. Era mi mano derechita, pues. El bonito, carnal. La neta. Ese güey siempre que salíamos al toro, compa. A la Cayetana. Por Puerto Peñasco. Por viceversa. Por la Constitución. Por el mitotero. Por la doña. Por donde sea. ¿Sí me entiendes? Ese güey siempre andaba fajado a la verga. Pero fajado con un fierro de azira. Así, sa, sa, sa. Y era un machete, padre. Y me decía. Carnal. Usted también monte. No, a mí me gustan los vergasos de la verga. Y yo lo vamos a poner a puros vergasos de la verga. Y si no puedo, le voy a picar los ojos a chingar a su madre a la verga. ¿Verdad? Y lo... Muy dinero. Pues, le mandamos para toda la familia del compa Bruno. Sí, güey. El ratón también. Un abrazo, machín. Para toda la cholada, plebes. Hubo un tiempo que se puso medio exótico el pedo aquí en los barrios. Y se empezaron a hacer vergasos. Pero ya... A balazos. Psicotrópico, pues. Psicotrópico. Y el pedo. Y la neta, así se fueron varios compitas que... En la gloria, que Diosito me los bendiga y que me los aprecie un chingo. Y que de allá, de igual manera, como ustedes están arriba, cuiden a nosotros aquí abajo, por favor. Así nomás. Y fierro, machete, pando, ya estamos a la orden. Pura BCM. Así nomás. Saludos para todos, plebes, para todas las clicas. Ahí estamos al albergazo, ya se la saben. Oye, Nero. Mándeme, pa. Platícale a la gente cómo estuvo lo del fierreazo que trae. Hijuela. Hijuela, dijo el Quintiné, Alan, ¿no? Hijuela. No, compadre. No le quiero copiar yo su palabra, pero... ¡Hijuela! En ese momento, no. Yo tenía 12 años de acá, carnal. 12. 12 años de acá. 12 años. Ah, era un metrito así, era un metrito yo así. Pero, haz de cuenta que yo era cloroformo, carnal, en ese momento. Primero secundario, 12 años. Sí. Siempre fue un veneno, güey. Blacky, güey, de morro, güey. Primero. Yo así estaba, güey. Y todos los plebes, güey, así me salían, así la... Sí, mon. Tanto así. Y yo era el más tilingu, no, güey. El más tilingu, güey. Pero el más cagazón, el más cagaleche, no, güey. Y no, güey. Pues... Dio la casualidad, güey, de que, pues... Erga, pa'l muerto, dijo el otro uno. Me tocó la de perder, güey. Y ya de cuenta que me tocó la de perder en ese momento cuando yo nunca me había sentado donde me poncharon, carnal. No, yo le decía a mi compadre, a mi compadre, la verdad, yo no me siento de gusto ahí. Pero que estaban tirando barra ahí en el barrio, ¿cómo te golpeó? Ahí en la pañalera, la verga, ahí en el barrio, pues, en la pañalera, pues, usted... Estaban, o sea, sin bronca ahí, sentados, cotorreando. Sí, 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 sí. Es que en el barrio, de repente, cuando caen los vergasos, caen los vergasos. Ok. Estaban ahí con los compas tirando barro, usted estaba sentado, pero sentía algo raro, pues. Estábamos tirando picochas a la verga, güey, que pasaban unas news acá. Y, no, pues, ni modo, que no te acuerdas de quiénes somos nosotros, la verga, güey. ¿No entiendes? Tú lo vienes a la verga, hasta las callas, ¿no? Y yo acá, güey, recopilando la información así, güey, de un carro que pasaba, del otro carro que pasaba. Y luego, de repente, pasó un carro acá, y luego sale un show así, güey. Y luego se queda viendo, güey. Se queda viendo. Y luego le digo, güey, 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 güey. Pa' la derecha. Y mi compadre acá no. ¿Qué? Me dicen. ¿Estás loco tú, güey? No, no estoy loco en la verga, güey. Yo lo miré a la verga. Ese güey en la verga, compa. Pasó tres veces. Trae maldad. Pasó tres veces. Pasó una por allá, pasó otra por acá. Y tú no lo miraste cuando pasó por aquí, por enfrente, y sacó la chompa, güey. ¿Y sabes qué dijeron? Ahí está el black. Está bueno. Estaba pasando una rafla. Pasó, es que ahí es mi barrio, carnal. Es mi totero con doña, pues, ¿me entiendes? O sea, es salto total. Ok. Salto total en ese momento, pero es lógica, pues. Sí, güey. De que un carro pase y que si está en rojo, párate a la verga. Sí, güey. Y está en verde, dale a la verga y písale la chancla y bájale la palanca a lo verga. No, pero, pues, si está en rojo, es prudencia. Inteligencia. Párate. Y si vas a dar vueltas para la derecha, pues, el carro, pues, yo pienso que trae una palanquita. Entonces, ¿qué es lo que usted vio sospechoso? Ah, la actitud de solo. Ok. Que se queda viendo para donde estábamos nosotros, pues. A lo mejor en ese momento yo era el objetivo, ¿no? Porque era bien cagaleche, porque también me pasé de verga también mi machine. Yo no digo que no, me costa. Pero, pues, por eso pasa lo que pasa, ¿no? Y por eso, pues, estoy bien agradecido con el de arriba, así me entiendo. Porque, pues, o sea, aquí me tiene con los pies. Usted elijo a su compa, está algo raro. ¿Y qué pasó ahí? Cuadra, nada. Pues, le valió. Ni al caso, le dijo, no, ni al caso. Vamos por una guama. Ah, pues, fierro. Ya íbamos a la coronona, ¿no? 12 años de acá. Ta, 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 ta. No, Ramón. 12 años. ¿Qué pasó, negro? ¿Qué pasó? Dame cuatro victorias, güey. ¿Cómo? Cuatro victorias, por favor. A María. Una para usted. Otra para usted también. También para usted también, para que no piense que, pues, no le vamos a comprarnos. Y, pues, de igual manera, una también para mí. Y ya, ahí vamos de retache para tripas, ¿no, güey? Bien contento con la comabora. Bueno, viene la... Pone la verga acá, y mi compadre acá. ¿Cómo la vas a abrir? No, extrañas. No hay pedo, no hay pedo. Se borra. Se borra, chile. ¡Esa puta madre! Buenas tardes. Se borra eso todavía. Se borra. Ya que, ya que. No, güey. Luis López. Abro las caguamas y la verga. Pum, pum, vamos, una pa' acá. ¿Quién es la verga? Pum, una caguama, un cigarrito, fa, fa, fa. Y de repente, no. Esto pa' atrás. Así, el callejón de mi casa. Así era, carnal. Como 20 xolos, güey. Te lo juro, carnal. Así era, güey. Si no eran 15, güey. No era ni uno. Y por acá, por el Ricky, güey. Acá, con la mamá del Cayuque, así de la corona. Venían otros 10 xolos, güey. A la verga. O sea, empezaron a rodear a la verga. Así era, güey. Se bajaron en el callejón. Dejad de cuenta que se bajaron en mi cantón, güey. Limón. Y nosotros estábamos en el bulevar o así, güey. Y esos, güey, se metieron por el callejón. Y se metieron por la otra calle, güey. De manera de que... Haz de cuenta que nosotros éramos estos. Llegaron a Cira, güey. Lo acorralaron por... Le llegaron por dos lados. Sí, por la retaguardia, carnal. Le doy cuenta que yo, de repente, el instinto de venado, güey. Hace reaccionar a uno, no. Y volteo. Y lo hice, negro. ¿Ya guachaste? Y un xolo acá. Todo rojo, güey. ¿Qué onda, pinche negro oriente a la verga? Te cargó la verga, güey, mijo. A la... Verga, dije. Y yo, cuando volteo acá, güey. Cuando quise mazapanear acá, güey. Plim, un batazo aquí. Pama la verga, pama la... Un batazo al xolo a la verga, acá. Y le agarré el pescuezo así al xolo. Le agarré el pescuezo acá. Y ese güey ya no lo solté, güey. Le agarré a la verga y lo mordía al xolo. ¿Lo mordiste? Igual, güey. Como aquel becerro también, pues. Sí, güey. Fíjate, con dos batazos encima todavía hay una arcada. Mira, carnal. No, güey. Igual está, mira. A la... Güey, me pegó. Un batazo al xolo acá. Plim, a la verga. Con tu pinche madre. Ya voliste, verga, no, güey. Y a la verga. Y yo de repente así, güey, un vergasoto así. Y pues saqué una piedrada, güey. Me pegó un vergasón acá. Ay, que un pedraón a la verga. Y esa madre me voló acá. Y al menos me caía así, güey. Mis dedos, güey, me hicieron que me levantara acá, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Para yo, en ese momento, güey. Yo apoyado, güey. Yo aliado a la verga. Me metieron de... Desde... Desde el pulmón hasta el tora, carnal. Pinche madre. Pero usted siente una pedrada y fue un fierrazo. Sí, así fue un... No, pues, lo encarnizado que yo estaba... Y yo estaba mordiendo a ese güey. Y a ese güey le estaba arrancando toda la carne a la verga acá. Y su sangre ya se la estaba escupiendo a la verga. Pum, pum, pum. Pero ¿por qué? Porque ese güey me chingó, güey. Sí, pues. Le dije, no, es que me chingue la verga. Yo me lo voy a chingar a la verga. Y gritaron de repente. Ya lo chingué, ya lo chingué, ya lo chingué a la verga. Ya se peló la verga el negro. Y yo acá la verga un pinche perrón, madre la verga. Y... Corro, 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 corro. Y llevo la carnita a los perrón de acá. Y estaba un pinche leñón así, güey. De piedra, carnal. Así, güey. Y ya me agarro como de bolista a la verga, güey. Pum, pum, pum. Todavía traía el fierrazo ahí cuando estaba haciendo todo eso. No, pues yo como andaba todo de negro, carnal. Yo, yo, yo. Yo viceversa. No, no, no. No me daba cuenta en ese momento. ¿No estabas tibida todavía? Sí, carnal. Pero yo vine encarnizado porque estaba en mi barrio a la verga, pues. Sí, güey. ¿Qué va a hacer a la verga? ¿Se me entiende? Trae toda la adrenalina a la verga. No, no, no. Pues a la verga. Yo como podía a la verga. Y yo dije, yo, no, pues a la verga. Si me muevo la raya, me voy a poner la raya a la verga, ¿no? Y como hebolista, como le digo, ¿no, compadre? Acá, güey. Apiedradas, güey. Apiedradas, acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya lo chingamos, ya lo chingamos. Y de repente, güey. Salen enverguiza los carros acá. Dos carros eran. Sí, mordón. Una de la verloca y toda la bola de verga, güey. Y ya me retaché yo para la casa de mi compadre Ramón, güey. Y luego de repente me sale el triqui, güey. Pum. Negro. ¿Por qué hablas así, güey? Me dice. Qué pinche morro culón a la verga, güey. La neta, me diste verga, güey. Me dejaste chapo a la verga, amigo. No mames, güey. Pinche, te diste bien culón a la verga, güey. ¿Por qué no te quedaste en la raya, güey? Ah, como, pues, de igual manera, pues, yo me quedé, güey. Levántate la limba, güey, me dice acá. No, no, a la verga. Quítate la verga, pinche morro culón. Y yo bien estresado, güey. Porque, pues, la neta, pues, me dejó morir en la raya, güey. La neta. Y me levantó la camiseta acá, güey. Y en cuanto me levantó acá, así se escuchó la sangre, así, güey. Le estaba deteniendo. Y, güey, puf. Y yo le digo. ¿Qué te pasó, güey? No, pues, yo no sé, la verga, qué me pasó, güey. ¿Qué onda? Pues, guacha, güey. Guachate para abajo, güey. Dice, pinche boquetón que trae, güey. Me dice, pues, tápalo, la verga, güey. Pinche morro, güey. Mete el dedo, la verga, por ahí. Y yo le decía, mete el dedo, la verga. Y cuando metí el dedo así, güey, en el fierrazo acá, tú, compa, acá no. Salía por aquí, güey. Verga. ¿Cómo? ¿Salía por dónde? ¿Por la orillita, así de cuenta? No. Ese güey me taponó ahí donde me poncharon. Sí. Y aquí me poncharon. Y toda esa madre, salía por aquí, güey, toda la sangre. ¿Por la boca, güey? Sí, carnal. Sí, pues, porque hay de cuenta que el pulmón derecho me lo hizo gira el hijo de su chingada. Se le estaba devolviendo. Le pasó de pe a pa, güey. El fierrazo pasó por aquí, pasó por aquí y salió por acá hasta el tono, güey. Me pegó hasta el hueso. ¡Hala, güey! El fierro se paró en el hueso. Trae un machete a la verga. Esa madre lo hicieron, güey, dicen. Para eso, güey, para chingar a alguien de ahí en el barrio. ¡Hala, güey! Y la verdad que, Diosito, güey, 12 años. Yo le mando un pinche saludazo a la verga, güey. ¿Cómo es un milagro esa madre? Porque un pulmón de A a B, como dicen, la verga. O sea, ya se le estaba devolviendo la sangre a la verga. Sí, carnal. O sea, te ahogas con tu propia sangre. Ya estás bien puncha, hostia, la verga. Y de ahí, compro, la Cruz Roja, ¿qué pasó? Sí, güey. Haz de cuenta que en ese momento Diosito es bien grande, carnal. Diosito manda bendiciones. Eso es real, plebada. Vale, verga. Las bendiciones que Diosito manda, las manda por el bien de la persona. Y el bien de la persona es la persona adecuada que en ese momento era yo. En ese momento, acá, acá, no, yo regañando el triqui acá, güey. Ponme la mano a la verga, güey. Y no seas culona, la verga. Ah, que la sangre, que los verga, compa, la sangre, la sangre se quita, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Se lavan, no pasa nada. Y en ese momento, sí, güey. Llegó un, sabrás la verga, qué morra era, carnal. Llegó a la casa del Ramón. Y así, güey, de una, me aviento un clavado de la verga, compa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llévame para la Cruz Roja, güey. Porque ya me anda llevando la que me anda trayendo, la verga. Y triqui, la neta, güey. No saques el dedo, la verga. No, güey, no, pues no estás mamado. Guaya, güey, no puedes hablar, la verga. Compa, yo de ahí, del Callejón Sonora, entre Tecla y Julián Bustamante, yo llegué en uno, a la Cruz Roja. No se desmayó nunca. No me desmayé, carnal. No me desmayé, carnal. Y en la otra barraca, me acuerdo que iba un niño, güey, con esa morra. Ahí disculpe la molestia, ¿no? En ese momento. Traía un pau, pau. Traía un pau, pau, güey. El niño, güey. Y lo le digo, dame. Y yo me dice, ten, me dice. Dame, ten. Sí, neta, carnal, es verico. No, no, sí, 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 le quiero. En ese momento, güey, uno no sabe, pues, o sea. En la desesperación, le pidió un chorro, un charco. Sí, yo pensé. Y el morrión le dio. Pero, ¿para qué se lo pidiste? No, yo pensé que, pues, no sé. Yo pensé que a lo mejor eso me iba a ayudar, o no sé, no sé. O a lo mejor del mismo vergaso, del mismo vergaso yo iba a menso, güey. No, sí. O como, por ejemplo, usted dice. Sí, iba a menso, güey. Pero, o sea, imagínate, la película está ahí. Dame. Si te fijas, plebes. Pues, no hemos ni hablado, oye, mi compadre. Porque, es que, yo, mi compadre, aquí lo quiero, lo aprecio. Yo te digo, mira, él es Molina Estrada, yo soy escalante Molina. Desde Morrío siempre, eh, primo, primo. ¿Te acuerdas? Ajá, güey. ¿Te acuerdas? Cuando, siempre que se ponía, vino un diablo con los, en las paris. Y quería pelear y la verga. Y yo era el que lo calmaba, le decía, eh, primo, primo. Relax, relax, cálmate. Cálmate, güey. Carmina Urana, pues. Cálmate a la verga. Eh, Sara García. Sí, güey, sí, carnal, en esos momentos. Pero, es un, la neta, es una chulada de persona, compadre. Sí, mon, gracias, carnal. La neta, tiene un pinche corazón bien noble, güey. Sí. Bien noble, bien bueno y todo. Pero, pues, somos bandidos. Cloroformo. Cloroformo. Nos lo vamos a ir a la gira, neta, gente, güey. Oiga, compa. Fierro, fierro, fierro machete de pando. Bueno, y llegó a la Cruz Roja y lo cosieron y... No, pues, le agarró la puerta acá y la vengo, güey, y yo forcejeando porque, pues, no se podía abrir. Y luego, ven pa' acá, pinche madre, güey, yo soy liado, güey. No, güey. Y luego, me dice, pinche dinero. ¿A quién le decía el doctor o a quién le decía eso? Sí, a los vergas esos que están ahí, pues, para acabar de chingar a mis compas a la verga. Ven, hijo, tú chingada, madre, pues, guay, vengo todo doblado, güey. Me vengo valiendo verga. Ayúdame a la verga, güey. Ocupo tu ayuda en estos momentos, güey. Traes un número de seguro. ¡Chingada! No, no traigo ni vergas a la verga, compa. La vida garantizada es lo único que traigo a la verga, güey. Le gané el seguro que no. Fórmese, ahorita estás comiendo el doctor. Chingas a toda tu... No, ya sabes, de dónde a la verga. Según le estaba diciendo, ayúdame y no estaba... ¡No, no, no, no! Y luego sale, sale, sale. Tráganse una silla de ruedas. Tráganse... Yo no ocupo silla de ruedas a la verga. No, 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 no. No, mami, Triki, bájate a la verga, güey. Y sobres a la verga, güey. Es que, guay, dice que el Triki le decía, ¿por qué hablas así? Pero uno siente que anda el vergazo, pero... Pero lo más... Vamos hablando lento o pálido, güey. Pero uno en su cabeza siente que anda el chingazo por la adrenalina, pues. Pero por algo el Triki le decía, ¿por qué hablas así? Levántate la lima. No, si yo estoy bien, pero... La adrenalina, carnal. No, es todo débil, pues. Nomás te escuchaba... No, güey. Una vocecita así, la cara, ¿no? Ya de cuenta, carnal. Sin energía, sin fuerza, pues. Diosito, carnal. Mi respeto. Le doy gracias a Dios, güey. En esos momentos, güey. Y en estos momentos también, güey. Pero, güey. Fue algo bien feo, carnal. Ya cuando, pues... Ya toqué la camilla, carnal. Me morrió, tiene 12 años, cabrón. Toqué la camilla, carnal. No, mami, un niño... Y yo estaba acá, güey. Y de repente... Llegan lo de las tres letras, ¿no? Un trajecito acá como que, ¿no? Clandercío y... Eric. Ya te lo volteó el vato. Ah, qué enfadosos estos vatos. Ya van a interrogar a la persona. Ah, la persona. Si yo soy la víctima. Yo todo volado, la verga. Todo pa' la chingada acá. Y no... Ya operado y la chingada acá. ¿Ya la había librado? ¿Ya la había librado, güey? Sí, carnal. Me metieron así al quirófano de una, sí, la carnal. Y le hablaron a mi jefa. Le hablaron a mi jefa. ¿Sabes qué, señora? Suéltate lo siguiente. Mire, su hijo... Le sucedió algo que es bien grave. Es bien delicado, güey. Y la verdad que... Sí, carnal. En estos momentos le estamos dando la atención y ocupa una... Donación de sangre y la verga. Una operación urgentemente, pero no sabemos si él... No la voy a contar. Y ocupamos que usted venga... Así de grave estaba a lo mejor la libra y la verga. Para que usted firme ahí por X o por lleno. Sí, güey. Y Diosito, carnal. Como le digo, se lo agradezco. Y se lo agradezco a todas esas personas. Y, pues, al cirujano que en ese momento me dio la vida de nueva cuenta, güey. Otro pedo. Imagínate qué delicado coser el pulmón y toda esa madre, güey. Me acuerdo que yo no podía levantar la baixa, así era, carnal. Y así me movían de... Quedó delicado. Con una sábana, así era, güey. Entre cuatro cabones, así era. De una pa' otra. Y otra pa' otra. 15 días me aventé a así, carnal. Así era, güey. Y de repente en mi casita así con una bombita. Agarrando... Para que agarra la fuerza del pulmón. Sí, agarrando aire otra vez, carnal. ¡A la madre! Y luego que íbamos a visitarnos. ¿Qué íbamos a visitarte a tu cantón? ¿Qué te echamos de vuelta? Sí. Nos preocupamos. Vimos a ching, güey. Porque la gente así lo poncharon bien zarra a la verga, güey. No, pues... No, pálido, pálido, carnal. Amarillo, así era, güey. Pero, como le digo, carnal. Yo... Yo nunca he dicho que, pues, Diosito no ayuda. Si ayuda, ¿cómo no? No, pues, que toda la gente... Fue la gente correcta que estuvo ahí, que la ayudó, que pasó la morra del carro, que el cirujano y todo eso. ¡A la verga! ¿Quién sería la morra esa, güey? ¿Sabe? Sabe, carnal. Pero, ¿sí sabes quién te ponchó, güey? Sí, no, yo no lo tengo en la cruz, a la verga. Y si no, es que ya se le va uno en la cruz también. Compa, y ahorita que dice que... ¿Nunca te curaste? Pues, ¿qué tira? No puede declarar el delito ese aquí. Es viceversa. No puede grabar eso, es viceversa. Sí, viceversa. Compa, bueno. Pero si le pegué, perdía como... Si no le pegué uno, unos siete batazos, no le pegué uno. Ah, el que te punchó. Sí, muro. Sí, muro. Y se los dejé caer a la verga. No, pues... Se los dejé caer a la verga. ¿Entiendes? En Juana y Mangana. Sí, muro. Y le fue bien. No le fue bien. Compa, entonces dice, cuando ya se recuperó, llegaron a interrogarlo. Y... Me dice el gobernazo, ¿no? Eric, mande... ¿Qué pasó? Ya como que más o menos, nosotros pues como que ya sabemos, pero pues queremos saber realmente qué es lo que pasó. ¿Cuál es tu versión? Nosotros estamos para apoyarte, nosotros estamos para ayudarte y pues también de igual manera para protegerte, va. Viejo, lo que pasó, pasó. Y ya cuenta, viejo, que así como yo se lo estoy diciendo, borró ni cuenta nueva. No pasa nada. ¿Por qué? Porque pues uno también se las avientaba y pues en ese momento pues se la aventaron y yo aguanto vara. Y yo soy riata y jalo con las cuatro, la verga. No, es para que vayan y digan esos becerros que yo no soy culo. ¿Se me entiende? Porque los culos no van a la guerra, la verga. Bueno, ya nos quedamos en... En la recuperación. En la recuperación. Que usted ya empezó a correr, empezó a inflar el globo, se empezó a recuperar, pasaron del atentado más o menos tres meses y luego ¿qué pasó ahí, viejo? ¿Cómo tú? Ah, pues... Ay, ay, ay. Ay, 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 no. Ya pues como que uno pues... Cuarto bat. Empezó a inflarse el pulmoncito y a sentirse pues uno bien. Y ya pues como que pues con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies en la tierra y pensando en las grandes ligas, pues. O sea, yo ocupo piezas grandes. ¿Para qué? Para ir a comer menos a la verga, como se puede a la verga, ¿no? Pero ocupaba gente más grande que yo, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque pues... Era una misión. Era una misión importante. Yo lo hago, pues. Sí, sí, sí. Algo importante era. Y me acuerdo que pues en esos momentos... Bailes, ¿no? Y no, y Zazazá, y Zazazá. ¡Súbase, compañero! ¿Quién fue el postor? No, 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 pues. O sea, diría yo que pues... Sería un pendejismo de mí, ¿sí me entiendes? De que pues... O sea, yo opusiera a la gente, pues. ¿Verdad? Pero pues no es de que... Yo los voy a poner, sino que pues el vato pues me atrasó. Y pues yo lo quiero atrasar también. ¿Qué verga? ¿Qué razones? Sí. No, pues. Adelante. Vamos a pasar una, dos o tres veces. Las veces que sean. ¿Cuáles, güey? Pero pues yo quiero saber qué persona fue. Y yo no, güey. Ay. Eso déjamelo a mí. Déjamelo a mí. O sea, en lo que pasaba, ¿usted nunca dijo quién fue el morro? No, nunca, yo. Todos esos tres meses nunca dijo quién fue. No, así, carnal. Y ya de cuenta que... Era tan morrido, güey, la mente de esa, ¿no? Mi compa... La orden, padre santo, la verga. No. Levantamos un fierrito así. Un fierrito, un triquito. Sí, güey. Un triquito. Un triquito así. Que la agarraba, sacaba y lo cortaba. ¿Cómo tirábamos con el 22? Y luego le hacía el revólver así por un lado acá, pum. Mira, verga. Présteme seis. Seis salvas. Ah, no, 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 no. ¿Cómo que seis? Ah, pues présteme 20, pues. Bah. Pues sí. Pues te la voy a prestar, pero me vas a tener que prestar tú 400. Pues adelante, pum. Ah, pues a la verga. Con un chingo de artefacto a la verga en la mano acá y con el triquitrano. Con el triquitrano. Y luego, compadre, vamos a depenar el terre. Está bien. Nomás que, pues, sin bola. Sin bola. Si lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por debajo del agua, pues. ¿Me entiendes? Si nacías a, pues, ¿no? Y luego pasamos una vez acá. Están todos los locos de acá, ¿no, güey? Pinches barbones acá, ¿no, güey? Unos barbones acá, todos rayados acá, en tirahuesos acá. Marrucos. Sí, bien veterano, güey. Pinches vato. Tenían como 35, 36 años, güey. Pero era en su barrio ese, ¿no? En su barrio, güey. En el barrio de ellos. Ah, en el barrio de ellos. Sí, en el barrio. Sí, pues, en terreno Apache, pues. Allá en su barrio, pues. Pero da cuenta que los locos eran unos. Y los locos eran otros. O sea que los locos les pidían la bacha a los locos, pues. ¿Por qué? Porque los locos eran los más big ones, pues, los más grandotes. Sí, modo. Y da cuenta que cuando pasó lo que pasó, yo era metro, pues. Yo era morro. Sí. Y yo me pegaba el tiro con los metros, con los morros también, ¿sí me entienden? Pero no le daba reversa tampoco a los animalitos esos también que decían que estaban más grandes que uno, pues. ¿No entienden por qué? Porque, pues, cuando menos pensaba, yo también les llegaba con una madresota. Que les llegaba con un pinche fierrote, con un tubo, con un barrote. Algo para poderlo doblar a la verga, ¿no? Algo para igualar, pues. En ese momento, ¿qué onda, compa? Se está estableciendo. Ya te guarda el bistec. Pero. Del dicho al hecho no mucho trecho. Cincho a la verga. Fierro a la verga. Lo cargué a la verga acá y cierro a la verga. Una cuadra antes, compadre, pásale, verá. Ah, ¿a poco sí? Sí, 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 una cuadra antes a la verga y a la verga, güey. Ya pasamos acá y sale el... No. Es un pedo a la verga. ¿Qué es, güey? Acá es cholo, ¿no, güey? Y ya valió verga, hijo. Nos dimos la vuelta en el div. Posición de ataque, güey. O sea, y viceversa, pa' tripas a la verga. Y al lejos acá. Pum, 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 a la verga, güey. Todos los fierrazos están pintados en la pared, güey. Si ahorita pasas tú por ahí, güey. Están unos boquetones así, güey. Porque la casa, güey, no se ha cambiado. Es la misma, güey. Y estaban como unos doce cholo, güey. Están como unos... No conocieron a la motito, güey. No, y... ¿Qué iban en...? Íbamos en la camioneta del... Sí, güey. En la chirocona. Compa, pero ahí estaba la bola de los cholo veteranos. Sí, güey. Pero no estaban morridos. No, también estaban los metritos. Ah, ok. Sí, estaban los metritos también. ¿Y usted tiró eso para abrir la bola o...? La verga es que marró pa' la verga. Pum, 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 a la verga. Sí, güey, chingar a su madre, güey. Ahora todos putos a la verga. Pum, pum, pum. Pues le descargaban la verga a los ocho fierrazos a la verga, güey. Sí, güey. Pum, 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 a la verga, güey. Y en brincaero a la verga el... Acá no, güey. Ah, yo decía que... Justo de su puta madre, pónganse verga, porque... Ahí se les va a aparecer el tirepintito a la verga, putos a la verga, güey. Y... Bien enrabiado, güey. Sí, güey, bien rascabote, compa, la neta. Y da cuenta que no estaba. Ok, tirón, que no estuviera, traca, traca, pero no estaba... Por el que iba, no estaba. Estaba, pero estaba su bola y estaba su gente. Ok. Y ahí nomás para que bajaran el color... Nomás para que sintieran el terror de que a la verga el morro ya anda al cien y ya viene el chobal y viene por ti, la verga. Ah, hueso a la verga, güey. Pura psicología, le estaba trabajando a la verga. Sí, carnal, sí, carnal, neta. Y luego, no, y luego, ya cuando pasó eso, le digo a mi compadre... No, güey, aquel vato allá, en Las Vegas, casi ando para en ver. Le digo, compa, usted se baja conmigo a la verga. ¿Cómo? Usted se baja conmigo a la verga, compa, la verga. Los dos carros a la verga que venimos se van a parar ahí donde están todos los yolos, donde salen corriendo todos los yolos, y lo vamos a resetear a la verga a chingar a su madre. Préstame el pinche y barrotón a la verga. Un pinche y barrotón así 4x4, carnal. ¡Ca, tu madre! No, eso está la verga, güey. Ahí le va el mismísimo. Muchas gracias, ¿no? Se le agradece su comprensión. Pero este, venga yche pa'cá. Venga yche pa'cá. Y usted se baja conmigo. Usted se baja primero. Y yo me voy a bajar atrás de usted. Piloteando el barco al morrillo, güey. Como que yo no sé, pues. No, güey. Y luego sale un pendejote, no, güey. Póna la verga, chingar a su madre. Fue el primero que cayó la verga, el barrotazo a la verga. Póna la verga, puto la verga. ¿Y dónde está acá el puto la verga? No, no, no. No, aquí no están, aquí no están. No, ¿cómo verga? No, y usted también. Póna la verga, también a la verga. Póna la verga, güey. Y usted también, puto la verga, güey. Y de repente brinque. Usted abraza la verga pa' allá de su pinche madre. Porque los pinche bigotes se los va a desaparecer a la verga. También usted a la verga. Y no sé qué ha hecho loca. Y dígale a su hermano también a la verga. Que chinga a su madre también cada vez que respire la verga, güey. Porque la neta es. Se pasaron de verga. Y nomás aguanten la verga, puto. O sea, la verga. No sean culos a la verga. Porque yo fui el que les tiré la verga, puto. ¿Qué onda? No, no, no. Todo bien, Nero. Y que acá es que tú sabes que se me tiene los... Una parte. Y no, ¿y a qué vato es una parte? No, no, dale verga. Y estaba haciéndose la pega a los rucos, a los veteranos. Y a los pinches. A los que piloteaban la nave según ahí, pues. Sí, amor. No, en ese momento. Pero pues nos armamos de valor a la verga. Y porque me armé de valor. Y le dije a mi gente. ¿Qué onda la verga? Nos vamos a parar. Y le vamos a hacer saber a la verga. ¿De qué lado más caliguana la verga? No, pura O. Y a la verga no, güey. ¿Y no salió el morro y ahí no estaba? No estaba, güey. No estaba, güey. No estaba. Tuvo suerte. ¿Cómo se le hubiera acabado? Pero, pero, ¿sí lo agarraste algún día? Sí. No, sí. O sea, ese día se acabó la acción y no dio con él. Se escondió el morro. Sí, en esos momentos, pues, o sea, te estoy hablando de meses, pues, o sea, a mí cuando me pasó lo que me pasó, pues, pasaron dos, tres, cuatro, hasta cinco meses y yo al vato, pues, no lo miraba, no lo frecuentaba, no más decía, ni comentaba, ni nada, que aquel vato está bien, pirator Morgan, yo soy el Juan Liebres, güey, dile que el vato, ese vato no es el pirata Morgan, dile que yo soy el Juan Liebres, güey, ese puto no es el mismo que dicen ustedes, que dicen que acá, yo soy el mismo que viste y calza, puto se la verga no, güey. Y así pasó, nunca, ni de repente, güey. Yo me retacho para allá, para su barrio, compadre. ¿Te jalaste otra vez? Sí, le pido la atención. Ya eso fue otro día. No, ya en otro momento, no. Pasó ya meses, dos años. Un año, dos años. Y estaban los cholitos, estaban los cholitos así, enfrente de la corona, así, estaban como diez cholos, así, pum, 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 en hilerita, y estaban las chapis. Y yo estaba trabajando en el Bryan Sport Barno, ahí con el Bryan, pues, un saludazo para el viejorno, ahí le duré tres años haciendo las pizzas al viejo y las agarraba acá y, ¿sabes? Usted ya se la sabe, ¿no? Y, no, güey, y ya de cuenta que, pues, Simón, me dice, me compare a mi vecino, ¿no? ¿Qué traes, pinchinero? ¿Tú traes algo, güey? No, 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 no. Lo que traigo, güey, hombre, si supieras. Traigo una espina, bien. Sí, si supiera. Mira, préstame el bistec ranchero, le digo. ¿Cómo? ¿Cómo que te presta el bistec ranchero? Sí, préstamelo con tripas, nomás. Con tripas, nomás. Con tres arriba, nomás. ¿Qué vas a hacer, güey? No, no vas a hacer nada. Voy a ir a caminar ahí en el parque de Lapia, a ver si me encuentro una becerra allá. O una Nures, dos, Nures, tres, cuatro, ¿no? Y dice, versos, es lo, güey, puro pedo. Y yo, para allá, para la vega, pues, yo, para caer en el lomo, la, güey, los solos, güey. ¿Me entiendes? Y yo me iba a Barro Samara acá. Y ahí, bueno, güey. El panche de sacado, güey, el chelocón ajo. Negro, ¿qué panchita, mijo? No, pues, valió verga, la verga, el mecarón, los vidrios. ¿Cómo? ¿Quién se lo quedó a usted, compa? No, pues, el verga y el verga y la verga y acá. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. O sea, tú ibas a otra misión, güey. Eso ya no tiene nada que ver con otra misión. Sí, güey, o sea, se dan las cosas, güey, en ese momento, güey. O sea, usted pidió pasar algo y traca. Cuando uno era sholo, carnal. O sea, fuera X. Espero que la gente esté entendiendo, güey. O sea, usted pidió para ir a hacer una misión y en eso le cae otra compa. Pasó esto, me cagó el vidrio. Sí, güey, en esos momentos, carnal. Y pues iba para allá, pero pues, salado, liso esquina al otro, güey. Primeros a unos y luego a otros, güey. Primeros a unos y luego a otros, güey. No, pues, me agarro con esa madre, cae la verga, acá. Acá no, güey. Bien pildorotes, acá no, bien doblados, acá. Y en alto el parcarpintero de la verga. Pum, pum, pum. Una de las vergas, tres vergas, solté acá a la casa de la... Y brincaron solo. ¡A la verga, a la verga! ¡Joder, su puta madre, a la verga! Y luego sale el papá de los pollitos, güey. Black. Todo bien, que chinguen a su madre, a la verga. Que chinguen a su madre, a abril y mayo, porque viene junio, a la verga, güey, con esos putos. A abril y mayo, se pasaron de verga con el pancho, a la verga. Pero ahorita voy sobre, eh. Voy sobre la misión también, ¿no? Compadame, era... ¡Ah, pinche negro, güey, te pasaste de verga, güey! ¿Por qué la tronaste, güey? ¡No, no, no, la verga que yo, esos putos, yo no los quiero aquí a la verga. Yo no los quiero aquí a la verga, compadame. Pero mira, ahí sí me puedes hacer el favor. Con dos nada más. ¿Otros dos? ¡Pinche negro, güey! Neta, güey, nomás porque eres mi carnal, güey. Pero... Ahí ya tenés unos 15 años, pues. Ya, ya más o menos, sí, güey, ya habían pasado, pues, no sé... ¿Cuánto te diré? Un año y medio, dos años, pues. Unos 14, güey. Sí, tenía como 14, sí, güey. Y ya, 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 ya me ha salido el bigotío acá de Cantinflas y la verga, güey. O sea, le pidió otros dos tiros nomás, pues. Sí, no, sí, ya me jaló yo pa' allá, no, güey. No, 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 no. ¿Ahí a cuál misión iba ya? Los dos tiros lo pidió. La misión más importante. ¿Los dos tiros lo pidió pa' qué? Pa' la original, pa' la misión original. Sí, exacto, pa' la que era, pues. No, pa' la que no era, pues, ¿sí me entiendes? Sí, pues se gastó los cartones en hacerle un parro a alguien, pues. Pero, pero, porque, pues, yo quería que esos putos ya no estuvieran allí, ¿sí me entiendes? Pero yo iba a hacer el objetivo. Oh, ok. Y ya, pum, pum, caminando y ya, pum, haciendo zigzag acá, ¿no, güey? Y ya, de repente, una morra acá, ¿no, güey? Mi totera, la morra acá. Mi totera, la morra acá. Y yo hice, ahí viene alguien. Puta madre, vingos, morreja, tu puta madre, la verga, ¿no? Seguido, yo, verga. Y todos voltean, güey. Y voltean, güey, yo la veo todo de negro, güey, yo. Ya les llevo acá, ¿no, güey? Con la maldad. Y voltea a verme aquel vato, ¿no, güey? ¿Qué onda, güey? Negro. ¿Qué onda, puto? ¿Qué tranza la verga con usted? ¿Fue el que te había trasado? ¿No? Pero da cuenta que era el mismo, güey. También da cuenta que ese puto fue el que, el que ocasionó. Ese problema en ese momento, güey. Ok, ok. Digo, es tu pinche madre, puto, la verga. ¿Qué tranza con usted, la verga? Yo creo que el puto, la verga. Y las morras son bien pancheras, las morras, güey. Ah, negro, negro. ¡Lo vas a matar! No, vas a hacer una pendejada. Es que la verga... No, 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 la verga. La pendejada ya me lo hicieron. Entonces tenemos un placazo ahí en el barrio, güey. Que es bien identificado, güey. De la B-C-M, güey. Un placón grande. Sí, güey. Exagerado, sí. Algo excelente. Ajá. Que cuando tú entras a mi barrio, güey. ¡Poño, ñoño, compácatela! Ay, te cómo nos emocionamos con ese placazo, ¿no, güey? Sí, carnal, la neta, güey. Creo que subíamos machín, carnal. Y fue uno, carnal, el que teníamos anteriormente, carnal. Estaba más chilo, el que tenía los hongos. Pues alucinógenos. ¡Ah, los hongos de unos enfermas! Y la verga tenía esa mano, güey. Esa pendeja, esa pendeja rayó ahí, güey. Y nadie le dijo nada, nadie le dijo nada, güey. Nadie le dijo nada. Y la morra le dijo, no voy a hacer una estupidez. A mí me dijo, güey. Y usted traía la onda de gacha. Sí, ¿sabes? La morra que yo estoy bien pirata, la verga. Y la morra, pues, si yo en ese momento, ella estaba con su flota y yo solo. Sí. Que se da a imaginar a ella, pues. Verga, pinche morro, estáis piratona, la verga. ¿Qué trae? O qué actitud trae? O qué pensamiento trae. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie sabe, güey. Nadie supo, güey. Eh, güey, nadie sabe, nadie supo. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué hiciste cuando llegaste ahí? No, me dije, me les puse la verga por atrás, no, güey. La verga y no te digo, brinco. Primero, no, compagando sobre, ya sabe usted qué. ¿No? No, 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 que no, aquí no está. Ah, no está. No está. ¿Está bien? Sí, amor. Pero, pues, pasaron de verga, ¿no, güey? Pues, pues, güey. Nada, sí. Hasta que tu compadre está bien. Pero pónganse verga, putos de la verga, güey. Porque la neta, güey, van a valer verga. No le brincaron lo solo, güey. Sí, porque, pues, no. Sí, güey, güey. No, pues, ¿quién? ¿Es acá, te fiel? Sí, 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 pues, ¿quién brinca la verga? Y yo iba a la misión. Mi misión importante tenía que ser. Pero no estaba, todavía no estaba ahí el... El cholo, no, no, no. No estaba, no, güey. No, 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 güey. Y yo conté ese, güey, no, güey. Me lo topé como la tercera, güey. O sea, para la tercera circunstancia. Lo dejamos para otro episodio. La tercera topada. Sí. ¿Sí? Sí. Leves, al siguiente capítulo les vamos a contar la tercera topada fue la definitiva. La definitiva. Donde sí te curaste. La que empañan con paca telas. Ay, 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 ay. No más para qué vas y le digas. Así nos va, plebes. Para que se pongan truchas, dejen los comentarios ahí si les gustó. Pongan, yo amo el Blacky para que se quede, para que se quede el compa Blacky en el podcast. Esto que se llama Café con Cheve. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Su compa Carlos Calante. Su compa Dorble. Y su compa Black, Eric, para servirles. Así no más. ¡Ki, ki, ki, ki! Saludos de plebes. Saludos. ¡Vamos ahí!